¿Qué es el Abuelo de los Incas? Mi abuelo me contó que nosotros éramos descendientes de los Incas. Haber crecido con este cuento formó en mí la creencia de que yo era un príncipe. Yo decía que era un príncipe y que nadie me creía, pero me daba lo mismo. Todo se me aislaba, me iba a hablar con los árboles. O sea, yo vivía en un mundo completamente paralelo a mis compañeros de curso, cuando chicos, estaba hablando del primero básico. Siempre va a quedar eso, la sensación de que una historia puede cambiar o modificar o hacer tu manera de ver. Y estas bellezas. Que es desde ahí de donde miramos, desde ahí de donde nos paramos. Hay gente que no le gusta mirar. A mí me gusta mirar. Yo me conformaba con la historia que había escuchado de niño. Era romántico. Eso era. Bueno, claramente está todo fragmentado. Y es lo que quiero unir. O encajar. Tengo estos documentos en mi poder, por lo tanto, puede ser cierto. Sentí que tenía que ir a hacer obra allá, ¿me entiendes? O sea, tenía que ir a investigar allá eso. Es como el hambre. Me dio hambre de ir a hoy. Me dio hambre de ir a esa tierra. Me dio hambre de ver y comprobar los cuentos del abuelo. Ir a exhumar cuerpos y que esos cuerpos existiesen y ver si yo efectivamente desciendo de Atahualpa o desciendo de Tupac Yupanqui o desciendo de Felipe Inca Yupanqui que está enterradito en La Paz. Sería increíble. Cusco, La Paz Potosí, Lima, La Paz Potosí, Arequipa, La Paz Potosí, The Silver Miner. Cusco, La Paz Potosí, Lima, La Paz Potosí, Arequipa, La Paz Potosí, The Silver Miner.